En el hotel Las Claras entrevistamos a don Jesús Málaga, el que fuera alcalde de la ciudad de Salamanca y uno de los impulsores de la creación del Museo Taurino de la Ciudad. En la plaza mayor de Alba de Tormes nos espera Bar Venecia, minoteca con todas las denominaciones, tapas, raciones y el encanto del territorio menacho para disfrutar de los toros y los embutidos del Ventorro y la Encina Charra. Y por la noche Paz Mezquita, la cuna del Jack Daniel y el rock and roll 21 años de buena música. Recuerde, en la plaza de Alba de Tormes, Bar Venecia y Paz Mezquita. En el año 1989, los representantes de las peñas taurinas de Paco Pallarés, Elviti, Salmantina, Niño de la Capea, Tendido Universitario, Cesterino, Víctor Manuel Martín, Tomás Payín, Ruy Bento y la Peña Taurina de Julio Robles, se reunirían para fundar la Federación de Peñas Taurinas de la provincia de Salamanca, Elmántica. Durante este primer año, la federación no tuvo una sede fija y las reuniones se hacían de forma rotatoria en las sedes de las distintas peñas taurinas que conformaban. Sería en mayo del 90 cuando se estableció la sede de la federación en la cafetería Hollywood de la ciudad. Era un momento en el que se estaba repartiendo de una manera clara todo el inmueble que iba desde el doctor Piñuel hasta la plaza mayor, que pertenecía en principio al ayuntamiento pero también al café Novelti y había una especie de división muy farragosa entre el ayuntamiento y el café y entonces logramos un acuerdo y nos quedamos con parte de lo del doctor Piñuela. En la etapa de José Silguero como presidente, se consolidó la unificación de la entrega de trofeos de la Feria Salmantina en un solo acto, para evitar así la coincidencia de varias peñas en la entrega de sus trofeos. El 5 de abril del 91 se nombró una nueva junta directiva presidida por Eusebio Zembellín. En esta nueva etapa se iniciaron las gestiones para que Salamanca contara con un museo taurino permanente y abierto al público durante todo el año. Tras las conversaciones para llevarse a cabo tal museo, el 29 de diciembre de 1993, el entonces alcalde de la ciudad Jesús Málaga y Eusebio Zembellín inauguraron el Museo Taurino de Salamanca en la calle Doctor Piñuela, un acto que contaría con invitados como el maestro Santiago Martín Elviti o los duques de Alba. Fue un día entrañable y bonito para las peñas taurinas que en Salamanca han funcionado desde siempre muy bien y para desde luego los invitados de honor de aquel día, entre ellos esto, los duques de Alba y Elviti. En el 96 se agregó a la denominación del museo el nombre de un aficionado ilustre que estaría muchos años de presidente en la Peña Taurina de Salamanca, don Primitivo Sánchez Lasso. Desde su creación hasta el 1 de enero del 2015, el museo estuvo regido por la Federación y fue en esta fecha en la que se cedió su gestión al Ayuntamiento de Salamanca. Hay que tener en cuenta que ahí hay muchos nombres, unos anónimos, otros que son más relevantes como es el de Primitivo y también el de Zembellín, que fue realmente un hombre que luchó siendo presidente de todas las peñas desde aquel primer momento. Entonces me parece justo que se los vaya reconociendo y entonces surge dentro de las propias bases del mundo de las peñas, que por cierto son muy numerosas algunas. El 30 de noviembre de 2017 el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Federación de Peñas Taurinas, Luciano Sánchez, presentaron la nueva musealización del Museo Taurino. El principal objetivo es que el museo sea un espacio de referente de la ciudad para la difusión, defensa e investigación de la cultura y el patrimonio en torno al toro, sus artistas y el paisaje de desas, para el conocimiento de la realidad del mundo taurino, su difusión y conservación y el conocimiento de valores relacionados con la identidad local. Me parece que es un museo espléndido. Ahora realmente las piezas lucen mucho mejor, yo creo que están mejor presentadas, están mejor iluminadas y yo creo que ha ganado. Desde su creación hasta hoy en día el museo celebra su 25 aniversario. Desde Puerta Grande hemos querido homenajearlo de esta manera, con ayuda de Pablocillo que cuida con cariño de dicho museo y de don Jesús Málaga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.